¿Qué pasa cabrio? Soy Loleazo, aquí en un nuevo gameplay en directo de Minecraft Mundo Loleazo, o así voy a llamar esta serie, que de por si no le tengo un nombre Pero así lo voy a llamar por ahora Si tienen un mejor nombre lo pueden desear en la descripción o algo así Bueno, de qué reforma me lo van a decir, ¿cierto? Por si se preguntan algunos, si estoy ocupando algunos paquetes de textura Pero no estoy ocupando ningún mod No ningún mod, por lo menos que cambie la esencia del juego de por sí Los mods que estoy utilizando simplemente son cosméticos Al menos por ahora, a menos que quisieran verme utilizando mods o algo así Me lo pueden comentar Estamos en la versión 1.19.2 Así que estamos con toda la actualidad de sender juegas Bueno, creo que es bastante notable por la montaña de ahí Que estamos en esa actualización También algunos mods que estoy ocupando Son algunos mods de rendimiento Para que no me vaya tan mal el juego Mira que mi PC no es malo Pero definitivamente no es de lo mejor Con shaders me va a sus buenos 40 Quizás 50 FPS Quizás, así, quizás Principalmente no sé comentar Porque normalmente no hago videos solo Pero bueno Ahí hay un poco de hierro Aquí también Vamos a conseguirlo Como uno haría en un gameplay normal De Minecraft Se me va a hacer de noche Es mediodía Todavía no Yo tenía Tenía hartas ganas de empezar un survival Claro que tenía otra serie para eso Pero No resultó muy bien También tenía Planeado O la idea Mientras También tenía la idea de hacer un Survival con mods Incluyendo Un mod que he estado haciendo yo mismo Simplemente así como por pasión Que lo he estado programando por Ya creo que son Han sido 3 años Más o menos Desde que lo empecé a programar Me pueden comentar Si es que quieren que juegue con ese mod Que hice yo mismo O no Claro que Es un mod que hice yo mismo Por ende El contenido Si es nuevo Es interesante Es algo que no Se vería en ninguna otra parte Porque es mío Pero claro Igual es un poco Chetado Lo podrían llamar algunos Por eso la idea era jugarlo con Alguien más Lo que hay Tampoco es para tanto Esmeraldas ahí arriba Es un poco inútil Minar esmeraldas Pero bueno Ahí están De por sí Es principalmente de por sí Porque la economía De los aldeanos Está un poco rota Siendo prácticamente Inlimitada Pero Ahí están En algunas versiones De por sí La esmeralda era En las versiones pasadas De Minecraft La esmeralda Era más difícil De conseguir Que el diamante Más difícil De encontrar El mineral De esmeralda Que el de diamante Ahora es un poco Más común En especial Cerca de las montañas Vamos a cocinar Un poquito de hierro aquí Supongo que el objetivo De este capítulo Sería hacer la primera casa No sé si me gusta Este sector Mucho para construir Hay una cueva Bastante interesante Por acá Pero Estamos cerca De una sabana No es mi bioma Favorito para nada La jungla Tampoco Hay que ver Hay que ver Una planicia Sería ideal Quizás cerca De una montaña De nieve Ya se terminó De cocinar el hierro Por eso ser Y la comida Hay una cueva ahí Pero no sé Si lo quiero explorar Hay zombies El cual viene Justo aquí Mientras lo menciono Tampoco Es muy complicado Ahora si me apareciese Un creeper Eso sería un problema Aunque escucho Un esqueleto Si Ahí está También hay más hierro Hierro por aquí Puedo ver Que mi suerte Está mejorando Con la aldea Que tengo ahí al lado Bastante cerca De la spawn Son demasiado Chetadas las aldeas La verdad ¿Quién puede hacer Que no? Con los aldeanos Te puedes conseguir Encantamiento Herramientas Y armas Y armadura De diamante Y ya estoy consiguiendo Bastantes esmeraldas No muchas Tengo solo tres Las esmeraldas Se pueden conseguir Solo con granjas De cultivos Bastantes Fáciles de hacer También con granjas De hierro Que te dan Rectamente Esmeraldas infinitas Cosas que iré enseñando Cómo hacer Así como un tutorial ¿Por qué no? Acá está la aldea Con lo que parece ser Ningún aldeano Aunque quizás Están en otra parte Ahí veo uno Dos Hay alguno Que otro Por lo menos Tres Con ese de ahí Así que ahí Nuestro problema De comida Que de por si No era un problema Para empezar Pero Si hubiese habido Algún problema De comida Ya se hubiese solucionado Prácticamente Con ese Trigo Que viene al suelo Otro aldeano Prácticamente Tenemos un aldeo Al lado Prácticamente al lado A ver Que hay en esta casa Gracias por cerrarme La puerta En la cara Será bueno Que hubiese Un No sé Cuál es el nombre En español Blacksmith Es en inglés Donde hay posibilidad De diamantes Que incluso Te dan diamantes Las aldeas Prácticamente Acá hay bastante hierro Hay bastante hierro Ya vamos a conseguir Armadura de hierro Así de simple Ni siquiera son Los 20 minutos Del video Ideos sin editar Claro que No va a durar Tanto el video En realidad Lag Sí Ahí estamos Entonces Una Badlands Algún que otro Bioma de bosque Una jungla Una sabana Una montaña No me encantan Los biomas Alrededor Pero no son De todo horribles Seguramente hago un bote Y me vaya A través del océano De hecho Con un cofre ¿Por qué no? ¿Cierto? Un bote con un cofre Una vejita Otra vejita Uh Que caída Me voy a ir directo Por el río Mini río Que hay por aquí Porque no quiero Pasar mucho tiempo En este sector Y nos vamos Una aldea De sabana Por allá Acá hay un monumento Del mar Un monumento Oceánico Creo que se llama Creo que me van A empezar a disparar Los guardianes Ahora mismo Sí Pero no me da ninguno Hay otra aldea Creo A menos que sea un barco Podría ser ser un barco De hecho Otro monumento Oceánico Sí Sí Este era un barco A ver A ver Que encontramos Diamantes En el primer episodio Quizá Puede ser Puede ser que no No lo sé A ver Estos cofres Siempre laggean Al abrirlos Porque hay un mapa Del tesoro Que ahí Debería haber Otro cofre Y diamantes El primer capítulo Del primer episodio Así de simple Así de fácil Es conseguirlos Esto es una botella De encantamiento Otra experiencia A ver Y eso es Dos diamantes Da para una espada Y de hecho Hay incluso Otro Barco Hundido ahí Ok Ahora vamos A ver Lo que hay Por aquí Ok Nada muy útil Musco Interesante Trigo Carbón Hojas Casco Esto no es tan interesante Me estoy ahogando Ok Tomamos aire Comemos un poco Y De vuelta ¿Qué habrá aquí? Ok No hay diamantes Esta vez Pero No me quejo A ver Si hay otro cofre Por aquí Si Si Que raro Hay otra aldea Ahí Que son bastante comunes Bastante Bastante No sé si me queda Si me Cabe en el inventario Todas las cosas Que tengo en el bote Si tan solo hubiese Una mochila Cierto En minecraft Me tomo esto A ver que es Ojalá no tan malo Y Obtuve debilidad Horrible Bueno Ahí se queda Ahí se ve A ver que hay en esta aldea Diamantes Puede ser Cierto Unas cuantas casas Quiero ver si hay un Blacksmith Nope Aparenta que no Hay una taiga Un bosque Más taiga No quiero hacer mi casa En la aldea Quizás por allá En el envima de Mero No sé cómo se llama en español Tampoco Podría hacerme una casa Encima de la montaña Podría ser Pero no creo No quiero hacerlo cerca de la aldea ¿Por qué no me molesten los aldeanos? Alguna que otra vez Me ha pasado que Si hago mi casa cerca de los aldeanos Empiezan a entrar A mi casa Y todo eso Se vuelve un poco molesto Este lugar se ve interesante Cerca de un río Cerca de la taiga Cerca de la aldea Relativamente Y la montaña Y cerca de una piscina de lava Amenazando con quemar Todo el bosque En busca entero Creo que lo voy a hacer por acá Creo que lo voy a hacer por acá Veo un lobo Por ahí Caña de azúcar Unos peces Este sector no está mal Quizás hago una casa en la montaña ¿Por qué no? Se ve interesante Hace como una casa simple Por ahora Una casa hobbit Más o menos Vamos中 loved Puede 15 laginos Vamos a usar Vamos a hacer Vamos a hacer Más o menos Muchas gracias Y aquí Quimi Y aquí Vamos a hacer Vamos a hacer Bueno, hay que decorar un poco la casa, ¿no? ¿Cierto? La baticueva. ¿Cómo se llama esto? La casa de hobbits. Y ahí estamos. Un poco más hogareño, ¿no? Quizá unos troncos por aquí. La cama me gustaría en otro lugar, quizás por aquí más atrás, que hacemos un dormitorio. Ahí estamos, perfecto. Sí, no está mal. Creo que está mejor. Puedo colocar cosas acá. Humilde, supongo. No lo sé. Debería ser la entrada más amplia. Clásico. Ok. Creo que lo voy a dejar aquí. Si les gustó, den like, suscríbanse, denle a la campanita, compartan. Dejen sus sugerencias para otros juegos que podría jugar. Cualquier cosa que me quieran decir me lo pueden decir por los comentarios. Hasta luego. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.